No sabemos dónde quedó la era ¿Qué pasa? Yo no te voy a poner los mages Julio, acá hay maquina para entrar Si Julio no hubiera entretenido los mages ya no hubiéramos salido de acá De hecho, uno de esos mages loco que estaba adaptado de aquel cerdo ¡Adiós! ¡Mai! No te di cuenta Esa si se me... Si se me... ¡Sóta, tío, no es loco! ¡Pah! ¡Hey! ¡Está, ese es loco! ¡Hey, Julio! Julio, pero viste que es un mages ¡Mate, un pat! 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 Ahora tenés a un mani ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vamos al contrato! por favor, me derritan de 25 eh, Dani acá hay, Dani acá hay copeta morada, acá hay en la boeda hay uno, hay una copeta morada ah, nosotros vamos vamos a encontrar No está aquí, vos. ¿Qué? Ahí hay una carpeta de una bala morada. Aquí tengo uno. Ahí hay uno de 100. Abajo. La escalera que hubiera ido. Ahí hay uno de 100. 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 Julio, este güey que estaba reviviendo de mi lado, lo que lo empajé, lo agarré al p***. No hay una... Ay amigo, están reviviendo. Te vamos a matar. Ay amigo, está bien vivo de este güey. Vamos a matar. ¡Ey! ¡Aaah! 2 2 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 15 20 20 21 21 22 ¿Qué se hizo? El arbusto, aquí está. Ahí me da yo, ahí me da yo. Deja de tirar la gente, me da yo, me da yo. Eh, párale pa'ca. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos, aquí vamos adelante. No solo materiales Ay papa ya empezaron la joderera Ahí le pago un atrapo, le pago un atraje agachado Según vos te ibas a esconder de mi hijo a perra Lo viste Ibrae Te lo mate de cerdo Vaya Agachado me quería escondear ese cerdo No me he perdido eh El pister gripe Me he perdido eh El pister gripe Vos Uli la magia que me haces no? No, cero Por ahí es donde esta de la puerta Por ahí esta No es Cuál vos? Sniper Sniper Ah Llevo un fusil en la Scarpa Esta quebrada Creo que el medallon viene para acá Acá hay dos medallas Que van a ir a enfrentar El maestro Jonathan Viene La medalla Viene a mi miedo Que quedo acá Otro cerdas Viene emparájado Quien tiene el sniper Eh parate que? Sniper ocupo Quien se ve? Quien se ve? Que pedo hay uno? Que pedo hay uno? Vamos a hacer Eh, creo que no Que pedo hay uno Que pedo hay uno Que pedo hay uno De un prueba Jonathan Que me saca 25 esta de la madre Ya se juntaron los 3 ahí Que se juntaron los ahorita Tаться el tipo Yo ya están Yo ya están Julio, Julio, me di por aquí, hombre Por aquí, vámonos Por donde? Ya en puyán, huyán, güyán, güyán, yo Puta bomba ahí yo, Max ¿Por qué? Que mal es que Dani esta la sala esperando Jonathan estan los 4 Ando loco que cerdos Esa mierda Dani Esa mierda Dani Jonathan estan los 4 apuntando con Franco Voy 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 Yo voy para esta Este pico Braly Madre creo que vienen para aca Y siguen apuntando esos cerdos Por donde nos vamos a ir Vamonos Julio Vamonos Julio Vamonos Julio Uy po Se nota que ya van a caer Me pegaron 10-10 Y siguen a la mano 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 Hey Tienes caeron los otros 2 medallones Tienes caeron los 2 medallones Medallones Cagamos Leo Cagamos Leo Cagamos Leona Van a pelear 3 medallones ahorita Y nos van a caer a la carros Me vienen en carro Me vienen en carro Me vienen en carro Y nos venimos a meter con los otros 2 medallones Loco pero que reencurso hermano Y yo no esta Vino hasta aca loco Solo para esperarnos Me da balas de nepe 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 Balas de nepe Me da balas de nepe Jonathan No le vayas a caer Este uno es uno de la madre Bien fue Jonathan Eh Julio Balas de nepe Balas de nepe No solo una Dani balas de nepe Me llevo Ain't Están pegando 5 Jodas Ya están pegando Vamos a ayudar a Jordan Vamos a caerles de espaldas Vamos a caerles de espaldas D baja el cuñata Que Jordan están pegando a dos majes No, 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 no No, 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 no Vamos a matar a uno No, no, no Claro La jugada La jugada La jugada Hay de nepe Ay, hombre Hombre No, 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 no... No me traigo. No me traigo. 32, 31. La madre. La madre. Jonathan, no es más el que fue lo que iba a tragar. ¡Olé, no, no, no! ¡Olé, no, no! ¿Qué es eso? ¡Olé, no, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! Además, lo tenía ahí agarradito, ¿sí? La escaliara, nosotras, construye en la cara ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! Abre la tarjeta Julio Pague 3 escopetanos de frente Ese man tiene que morirse Ya se murió Si. Los 3 escopetanos Abre la tarjeta Julio Revívanos Abre la tarjeta Julio Ya se revieron el carro Sal sal de ahí Julio, y acá te va a quedar libre, loco, porque es un mes, la zona veneno, ¿verdad? Sí. Nos quedamos controlando cuatro equipos, o sea... Cúbrame, cúbrame. Pero viste qué patadota le fue, además, él quería curar. Lo coge, es que ese mes lo dejé blanco, loco. En mi cara, él quería curar ese cerdo. Son bots. ¿Qué? Nos morimos. ¿Está Dani? Bájale ese más, Dani. ¡No! Vamos a ver, Julio. La mierda Julio, dale Julio. Dale Julio, dale Julio. No, 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 no. Aquí me ha quedado uno, Rida. Ay, ya me ha quedado acá abajo. Malo, queda uno, lo que hago. Si queda contra uno, loco, la va a salvar Dani otra vez, loco. Dani dice, si nosotros fuimos que nos metimos a pelear, loco, eso no va yo. Yo también la va a salvar. No, no, no. No, no. No, 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 no. No va a salvar. Ni alguien, no, no. Y ahí ya cambio la, la situación? Sí. Y ahí cambió la situación. Y el Frank quería ir, la banda ha quedado. Se que quería quedar ahí, estaba en lleno, la perraba. Sí, FYRA. Ahí está ahí, Ray. Y a ese Jonathan cerdo me robó un kilo, pues, además él lo agarré del culito de la peor forma. Ahorita miramos dónde está. Y a esta le dolió a ver la metida que le dijo. Está reviviendo. Está reviviendo el carrito. Era un botargo, y justo en mi cara se ponés el baile pegando. ¡Wooow! ¡Como Andajelani salvando la luz! ¡Ah!